En un mundo donde solamente los dioses podrían sobrevivir a esto Nuestra única esperanza es... Blue Así es gente, blue chiquito, blue pequeño Es nuestra salvación, ¿no? Ahí está, vean esta locura Y sí, con él nos romperemos los huesos Hasta llegar a la siguiente fase Vean esa barra, está en cero huesos Tenemos una rampa gigante La cual tendremos que atravesar el día de hoy Y rompernos la mayor cantidad de huesos posible Oigan, mi cabeza es más grande que aquí adentro, ¿no? Vamos a darle ¡Adiós, mi amor! ¡Me voy de ti! ¡Vamos! Primer huesito roto, dime que sí ¡Oh, no, mi carro! ¡Oh, no, oh, no! ¡Bum! ¡15 huesos rotos! Tengo que repetir esto Dicen que la segunda es la vencida Vamos a ver qué tan cierto es esto ¡Ahí va, gente! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah, rayos! ¡Vean la barra! ¿Cómo va subiendo? ¡Ah! ¡Pum! ¿50 huesos rotos? ¡Vaya locura! Estoy seguro que la tercera es la buena Vamos a hacer esto ¡Ahí va! ¡Y listo! ¿Ok? Lo tengo bastante controlado en este momento ¡Oh, oh, oh! ¿Ok? ¿Dos huesos rotos nada más? ¡Más! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Impresionante! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hable muy rápido! ¡Se viene gente! ¡Súper salto! ¡Oh, madre mía! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se aproxima! ¡Ojalá caiga en cuatro ruedas! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡78 huesos rotos! Pero lo importante es que hemos sobrevivido ¿Alguien quiere pelea? ¡No fotos! ¡No fotos, señor! ¡No corre! ¡No corre! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Bum! Lo voy a dejar... ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Hemos transformado a siguiente fasi! ¡Oh, sí! Tenemos que seguir rompiéndonos más huesos ahora mismo Y el lugar que me dirijo en este momento Es un lugar sumamente asombroso Creo que ya lo están viendo allá al fondo, ¿no? Creo que ya lo alcanzaron a ver Aquí vamos a saltar Creo que es mucho más alto que el Maze Bank Ok, estamos en la primer fase Ahí está el Maze Bank Me voy a lanzar de aquí Que está un poco más bajo ¡Oh, qué épico se ve esto, ¿no? Ok ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Blue, por favor! ¡Soporta el golpe! ¡Ah! Caí justamente en la banqueta ¡Wow! 150 huesitos rotos Esto me va a dejar muy mal, ¿eh? Vamos a intentarlo otra vez Y bueno, ahora he llegado a la segunda fase, ¿no? Aquí donde está la alberca A la altura del globo aerostático Que está justamente allí enfrente Y casi a la altura del Maze Bank Vaya que sí nos dolerá, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ahí vamos! ¡Oh! Me golpeé en la orilla del edificio A este giro yo le llamo la cabeza loca ¡Pum! ¡Oh, oh, oh! Vamos, Blue ¡Levántate! ¡Sí! 219 huesitos rotos ¡Oh, no manches! ¡Pum! Bueno, ni para eso sirvo Ni para lanzar golpes Ahora estamos ya un poco más alto que el Maze Bank Ya lo dejamos atrás Estamos casi a la altura del letrero de Bienegut, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre ¡Ay, ay, ay! ¡Madrecita mía! Estoy listo, estoy listo Para romperme todos los huesos Que tengan que romperse el día de hoy ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! Caemos en picada Creo que voy a caer de pancita, ¿no? ¡No, sí! ¡Vean esto! ¡El giro mortal! ¡Pum! Si hubiera caído arriba de ese vehículo Hubiera sido impresionante 349 huesos Y aún nos falta el piso 5 ¡Vaya! Ahora sí creo que esto es una locura Estamos en el piso número 5 Estamos ya en la terraza Donde está la alberca ¡Vean esto! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí va! ¡Ah! Pero sí, ya estábamos en el piso 5 Ok, ok 459 huesos Nada mal Pero ahora sí es momento De hacer esto realidad Saltar del edificio Más alto Actualmente De los santos Estamos en una linterna Estamos más alto Que el Maze Bank Que cualquier otro edificio Casi podría asegurar Que a la altura del Monte Chiliad Ok, vamos a ver ¿Qué sucede? Estoy nervioso ¡Oh! Me va a doler mucho Probablemente sí ¡Ahí está! ¡Oh, no! Hacemos el baile del giro, ¿no? El baile del giro En 3, 2, 1 ¡Giremos! No, no estamos girando ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se aproxima ¡Oh! ¡Jujú! ¿Qué? 600 huesos rotos Esperen Tengo que ir a hacer algo más Sí, esto es de lo que estaba hablando Estamos en el lugar indicado En la zona correcta Donde los grandes Se vienen a romper los huesos Ahí está Trevor Y su amigo Y hemos llegado ¡Abran la puerta! Ahí es ¡Ay! ¡Abra la puerta! ¡Abra! Se está peleando una banda Contra los militares de los santos Ok ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Así es He venido aquí A decidir A romperme los huesitos Así que vamos a esperar Que terminen ellos, ¿no? ¡Oh! Tremendo golpe Que le dio en el rostro, ¿eh? ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡What! Sean bienvenidos a la pelea del siglo Donde Blue Con cero victorias Cero peleas Peleará el día de hoy Con su gran amigo Red Con 700 peleas ganadas ¡Desenle suerte! Solo te proveeré afición Todo esto es por ustedes Los amo Así que vamos a romperme los huesitos ¿Ok? Vamos a hacer esto Suelta el primer golpe, ¿no? ¡Pum! Tómala Ahora sí Déjate venir Déjate venir Creció como 3 metros ¿No? Ahí está Se acaba de enojar Impresionante Me acaba de conectar Un buen golpe ¡Qué te sé! ¡Oh no! ¡Oh no! Gente, acabamos de subir A 619 huesos rotos Blue No sé qué le está ocurriendo Ni siquiera pelea Por favor Tenemos que conectar un golpe ¡Oh Blue! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, vamos! ¡Pum! ¡Oh! Se le ha mandado golpesazo, ¿eh? Ahora mide 2 metros el tipo ¿He ganado? ¡He ganado! Y tan solo Nos rompimos Hasta los 679 huesitos Soy fuertísimo, bro Soy fuertísimo Me marcho de aquí Como los grandes, ¿no? Esto obviamente aún no termina Tenemos que llegar A la fase número 3 Que estamos demasiado cerca He encontrado este mega lugar Esta mega rampa Y ver qué tal nos va, ¿no? A ver cuántos huesitos Nos rompemos Ahí vamos Hacemos el círculo perfecto Y lo hemos logrado Ahora mismo Se viene otro loop ¿Será que es posible Que lo vamos a lograr? ¡Vamos hacia allá! Hasta el momento Ningún hueso roto Ese es el trasero de Blue ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Rayos! Estamos en posición Saltamos con el Blue Y ahora sí Vamos a ver Cómo termina esto En una motocicleta Yo creo que nada bien Ahí vamos ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Tremendo golpe Que se aproxima ¡Pum! Hemos llegado A los 999 huesos No me lo van a creer Pero acabo de encontrar Un globo aerostático Al lado de la rampa En este momento Vamos subiendo Y obviamente El plan Es subir Lo más alto posible Y lanzarnos Han pasado 5,000 años Estoy muy Pero muy Arriba Y obviamente Estamos con el buen Blue ¿No? ¡Vean esto! Es momento de lanzarnos Nos bajamos De el globo aerostático ¡Oh, no! El famoso giro ¿No? Esto me va a doler muchísimo Y ustedes lo saben Así que Dejen su me gusta Para este terrible golpe ¡Oh, no! ¡Oh, no! Voy girando sumamente rápido Esto no se va a detener ¡Oh! Me pegué En una esquina ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, no! Ya se me nota Ya se me nota Ya camino un poco Chuequito ¡No! Señor, camino chueco Señor Dígame Dígame Déjenlo al canso Déjenlo al canso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Blu, tú puedes! A ver, a ver ¡Pum! Vean nada más Lo que tengo conmigo Lo que he conseguido Es un vehículo Sumamente rápido Para romperme Todos los huesos Yo digo no Porque vean ese motor O sea Tengo ocho escapes Es momento de probar Esta bestia Es momento de probar Esta bestia Ahí vamos Un poco difícil de controlar ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Me hubo roso! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó aquí? ¡Soy mamadísimo! ¡Vean esto! ¡Wow! A ver ¿Me puedo subir al carro? ¡Sí! Y si que puedo Me gane Esto es impresionante Raide al que le dé like al video Sí, lo llevo a su casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pum! ¡Oh! Ahí está Controlamos a la bestia ¿No? Vean eso Está echando humo Porque es rapidísimo Nos ponemos en la posición correcta Le aceleramos ¡Ofición! ¡Ofición! Ahora mismo estamos con Blue Bombadísimo ¡Vamos! Vamos, vamos chicos Vamos a saltar Así es Es correcto Una mega ultra rampa Nos esperan Tres, dos, uno ¡Vámonos! ¡Al infinito! ¡Eh! Más allá ¡Oh no! Voy a caer en el agua Voy a caer en el agua ¡Ah! Ahí está ¡Vamos! Salimos por aquí Nadando tranquilamente La tercera fase ¡Eh! ¡Asombroso! Porque justamente Así es como lo rompimos 6,666 huesos Con Blue Ultra ¡Wow! Si te gustó el video Más de un millón de likes Todo el mundo suscrita Y recomendación especial Del Tito Edgar Un video muy tenebroso ¡Uh! ¡Adiós!